Bueno, ahora sí, estamos grabando. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias por venir. Y bueno, seguimos con el tema de, para terminar un poco con el tema del mal. Y hoy vamos a hablar del mal y el mal de ojo. Vamos a hablar de estos dos temas que creo que son importantes para terminar el tema del mal, porque están enlazados de alguna manera. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que ya en el Génesis, que son los primer libros de la Biblia, se habla que existe el caos antes que la creación de todo. Y si me permitís, lo voy a leer para usarlo de base. A ver, aquí lo tengo. Dice, Génesis 1, la creación. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Bien, está clarísimo que si el Génesis, que si el Génesis, la primera, el comienzo de la Biblia, que es uno de los textos sagrados, que seguramente coincide con otras Biblias de otras culturas y otras tradiciones, veremos que ya acepta, da como hecho de que lo primero que existe es el caos antes que las personas, antes que un montón de cosas en esta materia física, en la materialidad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el caos es parte del sistema. ¿Y qué es del caos? ¿Qué hablo cuando es del caos? Por ejemplo, si analizamos las céspiras, cuando hablamos de Biná, Jotmá, veremos que existe, por ejemplo, la organización conceptual y que una céspira en el árbol de la vida, una energía que ayuda a organizar, a estructurar, a darle lo que es la forma a todo lo que baja del cielo. De alguna manera, la información va bajando, como si hablamos con el tema informático, bajan como paquetes de energía, que lo procesa en un primer momento Jotmá, la parte intuitiva, racional, y necesita, sí o sí, de alguna forma, que este caos, esos paquetes de energía que van llegando a nosotros, se estructuren y se ordenen y formen un concepto. Así funcionamos y operamos la materia. Puede ser discutible, algunos me van a decir que no, pero bueno, básicamente la cábala entiende que la operativa es esa. ¿Qué más tenemos con respecto al caos? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un comportamiento inadecuado y lo normalizamos, hablamos el otro día, que aparece primero la figura de Satán y después ese Satán se hace tan denso, el Satán que se transforma en Amalek, que es algo mucho peor que una fuerza que tiene una estructura propia, que es el mal por el mal en sí mismo, que es dañar por dañar, y que es cuando normalizamos situaciones que son dañinas. Por ejemplo, lo que dijimos el otro día de robar, robo una vez por necesidad y después se transforma en mi profesión. Mi profesión ahora es ser ladrón, cuando robé la primera vez por una necesidad de alimento, etc. Cuando entramos y empezamos a operar con esa fuerza y cada vez nos desconectamos más del sistema, nos vamos oscureciendo, por llamarlo de alguna manera, significa que de alguna manera perdemos la capacidad de recibir luz y nos conectamos con una situación que tiene que ver mucho con la materia, que es las fuerzas caóticas que existen en la naturaleza. ¿Qué son las fuerzas caóticas en la naturaleza? Por ejemplo, la estructura de donde se pudre la basura, aunque si agarramos un cubo de basura y dejamos que pase el tiempo suficiente, aunque haga 10 grados bajo cero fuera, metemos la mano dentro de la basura, no tenemos que adentro ir calor. ¿Por qué hay calor? Porque hay microorganismos que están haciendo una estructura, que están modificando todos esos alimentos, toda esa sustancia y todo eso. Entonces, por un lado vemos que hay un orden, pero cuando más denso es la materia y más energía, cuando menos luz llega, cuando menos energía y menos conciencia llega, más caos aparece. O sea, para la cábala y para nosotros tiene que ver mucho la conciencia y el conocimiento para organizar el caos. Si no tenemos conocimiento, muchas veces estamos inmersos en el caos y no sabemos cómo salir de él. Viene alguien, nos informa, aprendemos, salimos del caos. Otras veces, por esfuerzo personal, estudiamos y cambiamos y podemos salir del caos. Pero muchas otras veces la ignorancia nos lleva a vivir situaciones que alimentan el caos en vez de solucionar el caos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la magia, en la magia. Entonces, uno de golpe, por ejemplo, tiene un problema con una pareja, que es muy típico, lo más habitual en el mundo mágico e isotérico, es que dos personas no se entienden, como puede pasar con cualquiera de nosotros. Entonces, si yo vivo en la luz o vivo con una conciencia, puedo entender que esa persona y yo tenemos caminos diferentes y que aunque hemos estado un tiempo relativamente juntos, porque la vida no he puesto ahí, ya se terminó el dar y el recibir entre nosotros y cada uno puede hacer su vida. Entonces, cada uno decide hacer su vida y no nos separamos, por ejemplo. Pero está la otra opción, que es lo que le pasa a la gente, que siente que si en esta persona no es nada, que lo quiere dominar, que se siente herido, se siente molesto y entonces utiliza rituales, le prende vela, lo quiere controlar, someter, le prepara productos químicos, bueno, productos químicos, digo, elixir, se lo da de beber, le hace mil brujerías, mil magias. ¿Por qué hace eso? Porque realmente hay mucho dolor y sufrimiento en el interior de la persona y no tiene la capacidad, no digo el que use magia, perdona, no quiero ir por ese camino, sino le digo que ante una situación que estemos viviendo podemos verla de otra manera, de dos maneras, o luminosa o caótica. Podemos conectarnos constantemente a la fuerza del caos o a la fuerza del orden y podemos llamar de Dios. Nos podemos conectar a la luz o al otro lado. Entonces, por ejemplo, para seguir con ese ejemplo, por ejemplo, una persona está despechada, está molesta, dolorida, herida, entonces enciende vela, quiere controlarlo y todo eso. Y en un primer momento sienten que esto empieza a funcionar. Inclusive, por ejemplo, tenemos grandes religiones como la santería, como todas las tradiciones africanistas, que son muy eficaces manejando las fuerzas caóticas. Por ejemplo, tenemos, inclusive en Brasil, todo el tema de Umbanda, que habla concretamente de fuerzas caóticas como la Pompallira, los Esyú, etcétera, etcétera, que no son más que ponerle nombre a una fuerza que realmente ya existe en la naturaleza. Ahora, ¿dónde también hay caos? Por ejemplo, cuando el agua y el río se chocan, se tocan lo que sería, nosotros diríamos, la playa, el borde entre el agua y la fricción del agua con la tierra, ahí siempre hay una energía que siempre es caótica porque depende del caudal, depende de la fuerza de la piedra, depende de una serie de circunstancias. Entonces, nosotros vivimos y operamos constantemente esquivando o acercándonos a ese caos. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro cerebro es como una radio, pero que hay dos emisoras. Dos emisoras. Entonces, por ejemplo, vemos, no sé, un joven de 25 años con un Mercedes. Vemos ahí y seguramente en nuestra mente pueden pasar dos cosas. Se activa luz y entonces decimos, mira que bien este hombre, es cada un joven, qué exitoso que debe ser en su vida. Bravo, que Dios le mandó un coche. Bendecido, vamos a bendecirlo, quiero ser como él. Emisora número uno, luminosa. Emisora no luminosa. Tengo otro pensamiento completamente diferente. Mira a este hombre, con lo joven que es, seguro que es un ladrón, seguro que no sé qué, vete a saber, seguridad político, mil tonterías más. Automáticamente hemos cambiado la sintonía, nos hemos pegado a la sintonía del caos. ¿Qué pasa cuando nos conectamos con el caos? Que es a lo que vamos. Cuando nos conectamos con el caos, nosotros somos la fuente de luz para el caos. A ver, está el sistema general, ¿no? El universo, está la fuerza de Dios que nos regala constantemente luz. Bien, nosotros, que somos una gran vasija, deseamos muchas cosas y si permitimos esa luz, nos llena. ¿No? Quería hacer espirituales y hacer cosas con esa energía o con esos dones. Ser músico, ser bailarín, ser un empresario, poner al servicio de todo el universo los dones que Dios nos dio. Bueno, recibimos, damos, recibimos, damos. Bien, fenomenal, es un método. Otro método es todo lo contrario, que es estar desconectado de esta fuente luminosa y sí estar conectado con el caos. Por ejemplo, quiero que venga más clientes, entonces voy a hacer una estrategia comercial para hundir al otro. Para ese, mi compañero que vende productos como yo es mi enemigo. Y un montón de cosas, ser envidioso, ver a la gente que le va bien, en lugar de aprender de ellos, tratar de destruirlo. O sea, emitir juicio constantemente. Bueno, y así podemos estar todas las noches poniendo ejemplos de ese tipo. La cuestión es que cada vez que operamos con esa energía, el caos es, le llaman también los mundos inferiores y toda una serie de nombres tienen para diferentes culturas. Pero para que entendamos que esas fuerzas que no les llega casi luz, siempre desean volver a la luz, volver al sistema de la creación. Porque todo salió del mismo sistema. Bien. ¿Quién alimenta y quién le da luz al caos? Pues nosotros con nuestros actos. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos menos luz, de alguna manera, nuestro recipiente... Pueden pasar varias cosas. Uno, como lo presenta la cábala, es que nuestro recipiente, nuestro receptáculo, se achique, como si un globo, tenga menos capacidad receptora, porque estamos perdiendo mucha energía. Y para esto voy a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo, con el ejemplo de la pareja recién. Si una persona, en lugar de soltar y liberar a la otra persona, decía, hasta aquí hemos llegado y hemos hecho un camino juntos, y por respeto, a partir de ahora, cada uno puede ser feliz, aunque estemos separados, si utilizamos esa energía de respeto hacia el otro, automáticamente me quedo liberado de esa energía y puedo emprender el camino de búsqueda de una nueva pareja, o simplemente me quedo con mi propia energía porque no la estoy malgastando. ¿Se entendió? Bien. Cuando yo estoy encendiendo vela, hago rituales y gasto una serie de energía en esa situación, no solo me estoy enganchando y condenando, porque estoy alimentando el caos, y el caos no me da la posibilidad de que yo me libere de él, sino que me exige cada vez más. Entonces voy notando pequeñas subidas y bajadas, pero a la hora de la verdad estoy perdiendo un montón de caudal de energía que lo único que me lleva es a la nada, a sufrir, a estar angustiado, a estar cada vez peor, y el problema, que lo más importante, no se resuelve. ¿Se entendió? Entonces, así opera un poco el sistema. Entonces, cuando entendemos, cuando tenemos un impulso en nuestro cuerpo, que lo veremos en las clases próximas, por qué motivo tenemos un impulso, muchas veces, que son viscerales, a hacer algo, normalmente es contrario a la información que viene del cielo, de la conciencia o de los pensamientos, que normalmente deberían ser luminosos. Pero para resumir esta parte, me gustaría que inclusive lo pongan en práctica, que es, a partir de esta semana, la semana a partir de mañana, cuando queráis, ante algo que le llame la atención, observar si están conectándose al caos o si están conectando a la parte luminosa. Y verán que normalmente, normalmente, tenemos la tendencia a conectarnos con la oscuridad o con el caos. Yo, más que oscuridad, me gustaría hablar con el caos. ¿Qué más pasa muchas veces? Muchas veces lo que pasa, también, esta es una parte, ahora vamos a seguir hablando de lo que pasa. Mucha gente entra en la espiritualidad, empieza a practicar y de golpe, efectivamente, amplía su recipiente y recibe más paquetes de energía de una forma ordenada, es más luminoso, pero claro, al ser más luminoso, ve mucho más su propia sombra que proyecta. Y como no le gusta la sombra que proyecta, la oculta en el caos. O sea que tu propia sombra alimenta el caos. Entonces, ¿qué hace? Pues, por ejemplo, genera... Retuerce la espiritualidad, porque la usa para evadirse. Por ejemplo, yo como tengo muchos problemas, porque ahora estoy iluminado, entonces me voy a evadir porque voy a hacer una técnica que me permite estar completamente conectado con la técnica para no ver mi luz. Eso, que parece que es una persona iluminada, realmente lo que está haciendo, es estar desconectado de su propia espiritualidad, porque su propia sombra no le permite ver el equilibrio. Vale. Bueno, yo creo que hasta aquí, si tienen dudas, alguna pregunta sobre el caos, la hablamos, la aclaramos. ¿Dudas, preguntas sobre el tema? ¿O seguimos sobre el mal de ojos? Dime, Guillermo, dime. Sí, la última. Viste, vos pusiste un ejemplo de aquellas personas que se siente, se podría decir, envidiosa. Te pongo un ejemplo. Ayer, anoche, estábamos mirando un programa que es de juegos, ¿no es cierto? Y una persona ganó una cifra enorme. Enorme, sí. En Argentina. Sí, en la lotería, una cosa así. Bien, bien, sí. Mi pensamiento es enseguida, uy, mirá, qué bueno. La verdad, me puso contento por esa persona. Bien. Y también en mi mente, yo digo, me gustaría ser como esa persona. Pero trato de encontrar este paralelismo de la otra persona que diga, uy, mirá este, qué maldición, mirá, cómo no fui yo. Y ahí están las dos cosas. La luz y la sombra. Exactamente, exactamente. Lo primero que te viene es la conexión directa. Cuando uno prende la radio, se conecta y le viene el pensamiento. Pero entonces tú, ahora, aunque en este caso no, pero si hubiera sido un pensamiento, por llamarlo negativo, envidioso, llamémoslo de alguna manera, también lo puede anular. Porque automáticamente puede decir, no, no, bienvenido, que esta persona ahora es millonaria, o bienvenido que se lo ganó, ¿no? Por su mérito, no por el mío. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se puede trabajar cuando estamos yendo hacia el otro lado. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Yo estoy convencido y estoy seguro que un 80% de mis pensamientos, desgraciadamente, muchas veces son malos, no son buenos pensamientos. Y yo muchísimas veces me doy cuenta y los corrijo. Pero muchas veces no. Muchas veces no soy capaz de verlo. Otro ejemplo, por ejemplo, vos mencionabas de un negocio que le va a llamar al otro, qué sé yo, bueno, le voy a hacer el mal. Pero, por ejemplo, en el caso mío yo le digo, no, encontrá tu forma para que tu negocio vaya bien. Por ejemplo, poné este cartel que sea más luminoso, ponélo del lado de enfrente. No toques el de enfrente. El de enfrente no te va a hacer nada. Pero siempre encontrar ese lado. Pero, Guillermo, tú estás en una espiritualidad y tienes un camino recorrido. Tú tienes que ver que, de alguna manera, tu recipiente y tu conexión a la luz es mucho más potente que mucha gente de la calle. Yo vivo de ellos, yo vivo de vender velas. Yo no... Estoy tirando piedra contra mi tejado, pero yo prefiero vender menos y que el mundo sea mejor. Es el equilibrio. Tenemos que saber cuál está el límite. Entonces, muchas veces, cuando hablas con la gente, te das cuenta que primero que el nivel de conciencia, que todo esto, lo que se trata es de estar despierto. Vamos a ver. Vamos a hacer un inciso. La cábala, lo que busca es que estés despabilado y despierto en todo tu orden de tu vida, todos los días, constantemente, que estés conectado, que estés conectado, que estés constantemente entendiendo cómo pienso, cómo actúo, esto es bueno y correcto que vaya por este camino. Aquí me estoy equivocando y no pasa nada porque puedo rectificar y volver a corregirme. Todo se trata de eso. También es el camino fácil que uno se justifica. En vez de ponerse a trabajar más, empieza a criticar en lo que hace el otro porque uno tiene fiaca de trabajar. Entonces, en vez de ponerse a trabajar diciendo, bueno, ¿cómo puedo ser mejor? Critico al que me opaca, a la sombra, al que yo siento que hace sombra en mí. Claro, correcto. Esa es la base. Esa es la base. Por eso todos nosotros nos juntamos a hablar de temas espirituales, a esforzarnos por la mañana. Guillermo nos mandó unos escritos súper buenísimos esta mañana. ¿Quién nos pone en práctica? Nosotros, porque por eso estamos en un tema espiritual. Por eso estamos desarrollando nuestra espiritualidad. Y no nos conformamos y queremos crecer. Todavía queremos seguir adelante, aprender más conocimientos, más, 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 para ser mejores personas, para tratar de trabajar lo que podamos en nuestras sombras. Pero no es la mayoría. Y eso que debo decir, que estamos en los siglos en la fin del siglo pasado y este siglo que comienza, estamos en el siglo de la espiritualidad. Hay un despertar de la espiritualidad que ya lo avisaron los chamanes, todos los cabalistas, diferentes pueblos de la humanidad ya dijeron, señores, estamos en el momento de la espiritualidad y pongámonos a cambiar la forma de pensar porque vamos mal. Es una renovación de las religiones también. Totalmente. Las religiones como dogmas se caen todas porque la conexión con Dios, como decía Jesús, es conéctate con el Padre y olvídate de los demás. O sea, lo que tenemos que aprender es conectar, a conectarnos con Dios y olvidarnos de todos los intermediarios. O sea, no necesitamos intermediarios y está pasando y el reflejo está en la sociedad moderna. O sea, constantemente la sociedad moderna nos demuestra que hay otro sistema y son viables y te pueden funcionar, son operativos. Hay grandes cabalistas religiosos que te dicen yo no rezo nunca pero estoy todo el día conectado. O sea, la enseñanza es me conecto constantemente pero no tengo que seguir un dogma, el que sea, da igual. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús como estaba hablando antes de empezar a grabar? Jesús tuvo problemas porque él dijo exactamente eso, señores, dejemos de alimentar el templo, ustedes váyanse a otro lado, hagamos las cosas de otra manera, conectémonos entre nosotros, cambiemos la regla de juego que lo demás sobra. ¿Qué pasó? Cien años después de que él se muera, estructuraron todo de otra manera, nos vendieron la moto y el que no compraba la moto le cortaron la cabeza. así funcionó. Así funcionó y han dejado. Pero lo bueno de esto, lo bueno del asunto es que inclusive las grandes religiones monoteístas tienen que mantener la información para que el sistema funcione. Entonces, cuando uno va a una iglesia con la mente abierta, entiende por qué hace la consagración del vivir, entiende una serie de cosas que son vitales que son vitales para mantener la estructura. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esta estructura meterlo en nuestra vida. Nada más. Bueno, ¿más preguntas o seguimos? Cambiamos de tema. ¿Más preguntas? No, basta. Gracias. Seguimos, seguimos. Vale, seguimos. Bueno. Bien. Vamos a hablar del mal de ojo. ¿Sabes lo que es el mal de ojo? ¿Todo el mundo sabe lo que es el mal de ojo? No, no es bien. Sí, pero no bien. Sé cuando te duele mucho la cabeza y que alguien está pensando en vos y te tira mala energía. Bueno, muy bien. Adel. Dime, Guillermo, dime. ¿Puedo una de antes? Perdón. Dime. Yo creo mucho en la tierra, en el fuego, en la luna, en los astros, en mil cosas. Tierra, aire, fuego. Yo también, ¿eh? Yo también. Sí. Y a veces no sé cómo combinarlo con la cábala. Muy fácil, Guillermo. Es muy fácil. ¿Todo eso quién lo creó? Dios. Bien. Entonces, ¿por qué Dios no puede operar a través de todo eso? ¿Eso es malhut? Es malhut. Claro, es malhut. Todo es malhut. ¿Por qué? La energía de la tierra no es de malhut, pero la tierra en sí misma, la materia que toca, es malhut. ¿Se entendió? Pero sí. Las vibraciones, las vibraciones que dicen los astros. Está en otro plano, la vibración. Pero el astro, lo que vemos, es de malhut. Claro. La gente, la gente emite energía. ¿Cómo un, la luna no va a emitir energía? Por supuesto. Si nosotros, si el mar, con la luna llena, se altera la marea, nosotros que somos un 70% de agua o más, ¿cómo no nos van a alterar nuestras emociones? Y el agua se conecta con la emoción. ¿Se entiende? Claro, perfectamente. Entonces, para contestarle a Guillermo Belén, tú me ayudas. A ver, Guillermo, hay una energía creadora que es luz, que le llama la cábala, pero también está, la luz, tradúcela por conciencia, por conciencia, vibración y energía, para que lo entendamos. Esto que formó la materia, está en la materia, cuando tú operas con la materia, por ejemplo, con tu auto, cuando operas con, no sé, con un plato de comida que tiene delante, en materia, pero puede operar y sacar la parte espiritual o conectarte con la espiritualidad que hay dentro de eso. Un chamán, cuando está rezando la tierra, está conectando, de alguna manera, quiere o quiere hacer bajar la luz de Dios, conectarla con la tierra cuando está haciendo el ritual. Por eso reza y por eso hace toda la liturgia. Si le importa la tierra, se queda haciendo el ritual con la tierra, se olvida de la conexión. ¿Se entendió? Entonces se puede hacer las dos cosas. La idolatría sería, la idolatría que habla tanto el judaísmo y que está como prohibido en la Biblia, es cuando tú crees que la tierra es mejor que Dios o que el sol es mejor que tú. Hola. ¿Se entiende? O le das todo tu poder al sol. Yo no soy nada, el sol es mejor que yo, tiene todo el poder. O me da el poder a mí. No, como tú sabes, no, yo no soy una papa, de nada. Yo te doy un consejo según mi criterio. Pero yo no sé nada. ¿Me expliqué? ¿Cómo funciona? Muy importante. Ahí está el tema. El tema no está en emprender una vela o en hacer un ritual a la tierra. Está en la comprensión de qué estás haciendo y para qué. Que lo importante no es la tierra, sino la conexión que estás haciendo. Que a través de la energía de la tierra conectas. Te puede decir que es un medio. Claro. Correcto. Como un papel y un lápiz. Son medios para transmitir una idea. ¿Qué es lo importante? ¿La idea? ¿O el lápiz? ¿Me quedo conectado que el lápiz ahora lo voy a adorar o voy a adorar la idea? ¿Y qué es lo que despierta en vos? Cuando vos ves al mar, a vos te conectas mucho más con la emoción, el agua. Cuando vos ves el fuego, te conecta como mucho más con el impulso de iniciar algo, con el impulso vivaz. Cuando ves la tierra, te conecta con la calma, con las ganas de concretar. O sea, son conexiones que se dan en la naturaleza que quieras o no, dentro de uno vibra de esa manera. Por eso, son medios. Claro, es así. El aire da como más espacio. Ya daremos la cábala a todos los elementos y cómo funcionan, como el agua que trae la bendición, que el que se quiera. Ya lo daremos, no te preocupes. Lo que pasa es que tenemos que terminar y entender un poco la estructura. Por eso estoy tan centrado en estos temas para darte estructura un poco al conocimiento. Para saber primero dónde nos conectamos. Y para cerrar lo del caos. Cuando yo verbalizo algo o pienso algo, vos dijiste algo muy importante que es como que todos tendemos a ir hacia el caos. Claro, es natural. Es natural porque estamos llenos de caos interno. Tenemos mucha sombra. Muchos defectos de fábrica. Entonces, somos muy caóticos en todo nuestro interior. Por eso tenemos que trabajarnos tanto. ¿Me explico? Porque por afinidad de forma vamos al caos. ¿Y qué herramientas recomendás para calmar el caos y llevarlo al plano de la luz? Buena pregunta. Claro, es que es una pregunta muy amplia y muy profunda para ver. ¿Cómo te contesto? Supongamos un ejemplo concreto. Mejor. En mi cabeza da vuelta una preocupación. ¿No? Y digo, bueno, la voy a aparcar y le voy a poner luz y... pero ¿cómo instrumentalizo eso? ¿Cómo lo...? A ver, ya te entendí. A ver si te sirve. No digo que sea la única respuesta. Primero, se llama preocupación. Significa que no te está ocupando. ¿Me expliqué? Está en abstracto. Por eso me preocupo. Me preocupo de algo que no está pasando. Ok. ¿Me explico? El problema que tenemos lo humano que tiene que ver con la inteligencia que tenemos es que somos capaces de sufrir por algo que no existe. Vamos a la... Anticipatorio. Sí, vemos una película de terror y nos morimos de miedo y sabemos que es una mentira. Funcionamos así, operamos de esa manera. Hay que tomarlo como que es cierto. Entonces, primero hay que entender que tu vida es un videojuego, tú estás jugando, te mandaron ese mensaje que a ti en este momento te preocupa. Bien. Ahora, yo lo que haría para ponerte un ejemplo, este es tu problema. Si lo puedes concretar, mejor. Este es tu problema, el que sea, da igual. Si lo puedes bajar a la tierra, mejor. Escribirlo, verlo, verlo. Y tú desde fuera observas. Primero, si la preocupación, cuánta energía te lleva. Si le estás robando energía o no. Segundo, ¿para qué está ahí? ¿Para qué tú te preocupas sobre esto? ¿Me expliqué? ¿Qué te genera eso? Entonces verás que muchas veces te lleva a una información del cuerpo, porque a toda tu familia le pasa. O por ejemplo, porque es una situación que siempre tú arrastras en tu vida. Por ejemplo, no sé el caso, entonces no te puedo conseguir un ejemplo concreto. Pero la cuestión es que cuando tú lo ves de fuera, lo que tú para ti es un gran problema, quizá le pregunte a tu mujer, que también lo ves desde fuera, para ella no es ningún problema. Entonces tú puedes preguntarle tranquilamente, ¿tú qué piensas sobre esto? Tal cosa. Entonces te demuestra a ti mismo que es todo relativo. me explico que ella tiene una versión, tú tienes tu versión, yo tengo la mía, Belén la suya, Guillermo la suya, Gerardo la suya, y quizás son todas distintas, porque todo da igual, porque no importa, no importa qué vas a hacer tú con la información que tienes, lo importante es que tú la conectes con la luz, o la conectes con el caos, o que la saques del caos y la lleves a la luz. ¿Cómo lo haces cuando yo estoy en pleno crisis, por llamarlo de alguna manera? Cuando yo estoy en crisis, lo que hago es, si esto es bueno para mí, que se dé, sino que no se dé. Punto. Lo pongo en mano de Dios para que esté al servicio de la luz de Dios y del planeta, sino que no salga, que no salga, literal, literal, porque yo entendí que yo hay juego quizás con un poquito más de ventaja, yo entendí que ni el dinero, ni la salud, ni nada en este mundo depende de mi esfuerzo, depende de la conexión que yo tenga y cómo distribuyo la energía. A ver si se entiende. A mí me regalaron un coche. Ya. Yo lo puedo prender fuego en la puerta de mi casa y digo, y me estoy feliz porque por la gran obra que he hecho, puedo donarlo para que una ONG lleve gente de un lado para otro o lo puedo usar para mi trabajo. Cada uno se le ocurrirá cualquier cosa con eso. Pero si a mí Dios me dio un paquete de energía que le transformó en un auto, en un coche, yo primero lo que tengo es estar agradecido porque nada es mío. Me están prestando este paquete de energía y me están prestando el disfrute. Bueno, ahora yo eso lo voy a poner al servicio de qué? De un fin egoísta o de un fin altruista? Altruista. El fin altruista va a seguir llegando paquetes de energía para que eso prospere. ¿Se entiende cómo funciona la operativa? Pero yo sé que a mí me costó muchísimos años llegar a esas conclusiones y entender eso. Yo antes luchaba contra el mundo, luchaba. Entonces yo era de los que me iba a las 5 de la mañana a un lugar sagrado a hacer un ritual y me di cuenta que no depende de nada, eso no depende de nada, que no tiene nada que ver hacer eso con estar conectado, que no tiene nada que ver. No, porque eso es usar la fuerza, no es usar la luz. Eso me interesa mucho, Adele, que lo mencionas bastantes veces. Porque el problema de eso es que caemos en la idolatría porque caemos en la idolatría, Guillermo. Si yo creo que yo no valgo y no soy merecedor, estoy negando a Dios, negando lo que me corresponde. Si yo creo que tú eres mejor que yo, tengo un problema, porque ni tú ni yo somos mejores que nada, somos iguales. Así, somos parejas, estamos parejitos, así, mira, porque tú en ley me das 100 mil millones de vueltas. ¿Me expliqué? Entonces tú tienes unos conocimientos, yo tengo otro y los compartimos. ¿A quién le va bien? A los dos. ¿Se entiende la diferencia de la jugada? Mira, te voy a poner un ejemplo, perdonarme y termino con el tema. Yo de golpe en mi negocio tuve un problema, necesitaba velas y no me vendían la vela que yo necesitaba. La presión fue a tal punto que dije, no pasa nada, bueno, me pongo a fabricar velas. ¿Cómo decís? Velas todo el mundo hace mil años que hacemos velas. ¿Cómo no? ¿Qué truco va a tener hacer velas? Bien. Claro. Cuando a gente que ha ayudado, a gente que le he dado sustento, le digo, oye, por favor, dime qué parafina y qué mezcla le hace a la vela porque necesitas una vela. No me la dieron la información. pero estoy hablando desde una fábrica que le compraba un montón de dinero por mes y gente muy importante a gente que yo le he dado dinero para que coma a fin de mes y ninguno me dio la información porque estaban compitiendo conmigo, estaban luchando conmigo. ¿Me explico? Estaban luchando. ¿Qué pasó? Como Dios te pone a prueba constantemente, bueno, yo ya monté la fábrica, me hice mi fórmula, consigo mis proveedores que me dan información, me brindan cosas, se solucionó y está todo perfecto. Aparte tenemos internet, tenemos la biblioteca pública, la universidad está adelante de nosotros y entonces tenemos toda la información. Bien. La china que me vende una máquina de velas, la fabricante de la máquina me dice tengo un problema con un cliente de Portugal. ¿Me puede ayudar? Sí. ¿Qué pasa? Tiene un problema con la mezcla de la parafina y con con varias cosas. ¿Tú le puedo ayudar? Sí. Toma, dale mi número de teléfono que me llame que yo le doy como yo hago mi vela. Genial. Así funciona el mundo. Esta persona, ¿qué va a hacer la persona? Venía a venderme a mí, ¿qué venda? No me importa. No depende de mí. Sí, es cierto. No depende de mí eso que me vaya a hacer daño. La cuestión que esta persona, si él intenta de alguna manera no ser agradecido, por si le cruza el cable y dice encima mira qué malo que es, el sistema propio lo va a desconectar porque es mentira. Como mínimo me tiene que respetar. ¿Se entiende lo que pasa? Sí. Como mínimo me tiene que respetar. Y si me agradece mejor para él. Porque somos iguales, estamos en el mismo juego. Estamos todos en el mismo juego. El sol sale para todos entonces. Por supuesto. Porque yo entiendo que el que me va a dar el cliente no es el portugués ni la China. Va a ser Dios. La energía de Dios. Me va a dar un paquete de energía que yo tengo que gestionar. No es mía la información. La información no es mía. Lo demuestra internet. La información no es mía. La información tiene que ser pública porque se distribuye, está en todos lados. ¿Qué pasa? El portugués no va a saber cómo hacer vela. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Yo le acelero el tiempo. Coopero con él. ¿Y yo qué hice? ¿Qué pasó con la fábrica que me compraron? Con la otra gente que me dijo que no. Un día me dice oye, ya no me está comprando vela. No, porque ya no necesito tus velas. Porque las mías son mejores. ¿Se entiende? Son así esto. Son así. No por maldad. No es maldad. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Porque mi vela es como yo las quiero hacer. Como te las pedí y tú no me las has hecho. Como tú me hiciste y ahora me dices que no me las hace, que no, me está volviendo loco, me está haciendo quedar mal. Ahora mis velas yo como las quiero yo con la temperatura que yo quiero y todo eso. ¿Eso es de quién es? Mérito mío o no, de Dios. ¿Me expliqué? Sí. El sistema me dio la suficiente inteligencia para que yo opere en la materia. Entonces, ¿cómo voy a tener yo miedo a dar una información ¿cómo le voy a enseñar lo que me han dado a mí la información a vosotros? ¿Cómo le voy a estar mintiendo para hacer otra religión nueva? ¿Qué es lo que está pasando? Nadie da las fuentes. Nadie dice de dónde sacamos las cosas. No, porque esto es una cosa privada que yo hice. Tengo una cosa así rara que inventé ahora. Y mucho egoísmo, prácticamente. ¿Qué método ni rollo? También hay que vivir y hay que hacer un poco de publicidad, pero cuando la gente te pregunta cara a cara, joder, dilo que la verdad. Esto es el mundo donde yo vivo. Pero reconozco que al lado de mi mundo hay otro mundo que es completamente opuesto a eso. Y que yo estoy todo el día con fricción con ese mundo. ¿Se entiende? Porque practican el ocultismo. Claro, el ocultismo, pero se olvidan de donde viene la palabra ciencia oculta. ¿Sabes lo que significa? Es que tú vas a buscar lo oculto para extraerle luz. O llevas luz al oculto. Esto es lo que es ciencia oculta. No es lo que nos están vendiendo. Bueno, ¿se entendieron los ejemplos? ¿Seguimos? Porque ya son menos cuartos. Sí, 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 se entendió. Está muy bueno. Bueno, bien, seguimos. Mal de ojo. Vamos, vamos, mal de ojo. Curioso, que en todo el mundo existe el mal de ojo, ¿saben, no? Sí. En todas las religiones del planeta hablan de mal de ojo, de una forma u otra. Pero observemos, por eso es que empezar a escuchar. ¿Por qué se llaman mal de ojo y no mal de ojos? ¿Por qué es mal de ojo? Un ojo. O sea, un ojo. Se hacen daño a un ojo o con un ojo. ¿Qué pasa? Dos ojos es menos potente que uno. Es la primera observación que tenemos que hacer. O sea, que cuando todo el mundo habla de mal de ojo, habla mal de un ojo. Bien. Según la Kabbalah, cuando estamos conectados con el caos, y nos sentimos inferiores a otro, o creemos que Dios nos está castigando, o creemos que es injusto lo que hace Dios sobre otro, cuando hablo de Dios se entiende, ¿no? Que hablo del sistema de la creación, ¿no? Del Dios infinito, no del Dios religioso de las dogmas, ¿vale? Sí. Si no después ya en otro video lo aclaramos. Pero bueno, básicamente, cuando yo hablo de que muchas veces nos rebelamos contra la creación porque creemos que es injusto lo que nos está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pasa de vuelta el ejemplo de antes. Vemos un chico de 25 años que tiene aquí ahora un Tesla que es eléctrico que va a dar una fortuna y que nos salen los ojos de la envidia. Ya. Le estamos dirigiendo un paquete de energía que si la persona no está equilibrada le puede hacer mucho daño. Oh, lala. Y lo peor es que si nos reunimos cientos de personas pensando igual más energía les llega a esta persona. ¿Qué pasa? Desgraciadamente vivimos en la sociedad del mal de ojo. ¿Para qué no entendamos? Fíjense que está en la Biblia el mal de ojo. No está explicado si está con una palabra AIN que no me acuerdo ahora la traducción en hebreo. O sea, que te dicen que según lo antiguo dicen que todas las enfermedades provenían del mal de ojo inclusive. O sea, están hablando de que tanto simbología y hay rituales dentro de las propias religiones y la liturgia para protegerte y curarte del mal de ojo. bien. ¿Quién emite el mal de ojo? Son personas como dijimos antes que se conectan con el caos que están normalmente no comprendiendo la operativa del sistema. Como no entienden cómo funciona se sienten merecedores porque están vacíos porque son una vasija que necesita ser llenada y no entienden por qué el otro tiene algo que a él le falta. en la incomprensión y en esa falta de conciencia en lugar de preguntarle al otro por qué tiene un Tesla o por qué tiene un Mercedes lo intento suprimir porque yo me quiero poner por encima de él o quiero por lo menos que a Dios no le dé a él y estemos todos pobres y todos miserables. Adel, Adel, dime. ¿Puedes dejar entrar a Guillermo que lo acaban de llamar por favor? ¿Qué hago? Admitir, vale, gracias, vale, muy bien. Por algo será, ¿no? Por algo será. Aquí hay que analizar todo, aquí hay que analizar todo. Bueno, entonces, tenemos por un lado gente que hace daño el mal de ojo y es más, en la Kabbalah está hasta detectado las personas que hacen mal de ojo que tienen más potencia para hacer daño. Por ejemplo, ya hablamos de cómo se emite, cómo cualquiera podemos generar mal de ojo, cualquiera puede generarlo, pero hay personas que tienen una tendencia más natural por su estructura de alma, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, la gente de ojos muy claros, sí, dime Guillermo, dime. Sí, ¿no era el Haim da Hará? ¿En hebreo? Sí, pero sí, tienen dos palabras que son parecidas, sí, va por ahí, sí, va por ahí. Entonces, gracias, perdón. Sí, sí, entonces, básicamente, entonces tenemos, la gente que tiene ojos claros, según la Kabbalah, no lo tengo experimentado, ¿vale? No lo tengo experimentado, pero por algo lo dicen, la gente de ojos claros, la gente cuando nos volvemos mayores, solemos ser más rígidos mentalmente y normalmente hacemos mucha más comparativa con los dos, entonces, la gente de ojos claros, los hombres por encima de las mujeres, cosa curiosa, cuando nos volvemos mayores y cuando, por supuesto, estamos totalmente desapegados al sistema, ¿no? la gente maléfica y gente malvada por sí misma, o sea, eso es obvio. Entonces, son las primeras estructuras que más, también dice una cosa curiosa, que la gente, que tengamos cuidado, que eso me hace gracia, porque tampoco lo tengo comprobado, aunque, si lo dicen, y lo profundizamos, nos darán toda la explicación, es la gente que tiene una sola ceja, ¿qué quiero decir? Que tiene, no pobladas las cejas, sino que las tiene unidas. Oh, ya. Sí, unidas, y que no se las trata, ¿qué quiero decir? Que no se saca los pelos, que no se las cuida, porque uno puede nacer con una tendencia, pero se puede corregir, que es lo importante de la cábala. La cábala no importa tú cómo has nacido, sino qué haces con la energía que te tocó. La idea es que nos corrijamos, entonces si te tocó, tú eres un envidioso natural, es para que te corrijas, ¿me explico? Entonces quizás tú no te das cuenta, te saca todos los pelitos, era un icejo, te saca todos los pelitos, te cuida, te deja las cejas bien, y te comportas bien, ¿te entienden cómo funciona esto en la operativa? Pero tu tendencia era otra, y esto es muy valioso para el sistema de la creación. Que tú te corrija en donde más te cuesta, esto es valiosísimo, valiosísimo, tiene mucho mérito, tiene mucho, mucho mérito, porque hay gente que tenemos tendencia muchas veces a comer dulce, bueno, si yo me cuido, me controlo, mi cuerpo me lo agradece. Bueno, esto es igual, exactamente igual. Bueno, entonces tenemos, por un lado, gente que genera envidia y celo, y la sociedad capitalista es una experta en crear las situaciones. El sistema capitalista, porque no hay unidad, no se unifica nada. ¿A quién afecta? Ahora vamos al otro lado, ¿a quién afecta el mal de ojo? Según la Kabbalah, ¿por qué digo según la Kabbalah? Porque estamos dando Kabbalah y quizás otras tradiciones lo explican de otra manera. Pero ellos dicen, a los niños, creo que ahí están mayoría de, están en un punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia. Porque es muy importante la conciencia con el mal de ojo. Porque la sabiduría, la conciencia, nos puede hacer operar en la línea de la luz que hablamos antes. Cada vez que yo pongo la radio a la luz, me estoy protegiendo del mal de ojo. ¿Me expliqué? Porque estoy agotando como un escudo. Cuando yo tengo mi escudo espiritual y me conecto al caos, aunque sea muy espiritual, genero como una fricción, como una fractura en mi protección espiritual y por ahí nos puede afectar. Sería un poco como la película de Star Trek de la Guerra de las Galaxias que las naves tenían una protección de luz así encima. Entonces venían los rayos y las balas no las atravesaban hasta que de golpe se caía el sistema y le llegaba. Esto funciona más o menos la operativa, más o menos va por ahí. Entonces tenemos a niños muy pequeños por el tema de conciencia y porque son puro deseo, tienen todo para sí mismos porque están en, el sistema es supervivencia, entonces el deseo del cuerpo es todo, todo, dame, 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 dame. Entonces absorben todo lo que le dan, inclusive lo malo. Entonces, los niños, la mujer embarazada, la cábala es muy curiosa, ¿no? porque le pide por favor a las mujeres embarazadas que tengan recato. O sea, ¿para qué? Para que la gente no las vea, porque la, cuando la mujer embarazada suele ser muy sexy para los hombres y para todo el mundo. Uno la ve agradable porque está traciendo vida al mundo, está bajando luz, una gran luz se está creando en ella, entonces tiene dos almas, tiene el alma de ella para el alma del niño, entonces genera mucha luz interna, está conectada con mucha luz. Sí, dime Gerardo, dime Guillermo, dime. Genera la atracción. Claro, genera mucha atracción. Cualquier persona, cuando observamos una embarazada, vemos, la vemos con buenos ojos, pero la vemos atrae, pero es por el exceso de luz que está recibiendo, por los paquetes de energía que hablamos antes. Pero también a una persona que no puede tener hijos, que tenga una serie de problemas, le puede generar lo contrario. Entonces, son muy susceptibles. También, por el sistema este de luz que reciben, tienen que acomodar, vivir con dos almas difíciles, le pasa mucho a los artistas, ya hablaremos de eso. El mundo escénico tiene que ver mucho también con el alma, con las almas, la energía que se va mezclando, a veces, por eso tienen a veces como doble personalidad, de alguna manera, se suben al escenario y son unos, y se bajan y son otros. Tiene que ver mucho a veces con esto. Entonces, bueno, puede ser, claro, puede ser, puede ser, ya lo veremos, poco a poco. Entonces, por supuesto, la gente que está enferma, que está enferma, nuestra defensa, estamos débiles, no tenemos la conciencia, cuando está enfermo no te va a poner a estudiar filosofía, no sé, o matemática, no sé, no te da, estás deprimido, baja, tu inmunidad está tocada, entonces, te afecta mucho más. Y dicen, y también, por supuesto, la gente mayor, por lo mismo, generan mucho mal de ojo, pero también, son muy frágiles al recibirlo. ¿Vale? Entonces, pero eso no quita, y lo más importante, es lo más importante de lo que dije antes, que es, si estamos conectados o no, con el sistema. Si estamos conectados con el sistema, tu defensa funciona. Imaginemos un huevo, que adentro del huevo tiene una cáscara, aunque parece súper frágil, ni los microorganismos lo pueden atravesar. Pero si se raja, se terminó el cuento. ¿Me expliqué? Somos así. Si nosotros estamos conectados con la espiritualidad, es nuestra mejor defensa. Nosotros, que estamos aquí, somos mucho menos vulnerables a un ataque de envidia y de mal de ojo. Somos muchísimo menos. Nos pueden tener mucho más envidia, por un lado, generar mucha más envidia, pero por otro lado, tenemos más defensa. Porque sabemos constantemente recibir esos paquetes de energía y organizarnos en defensa de nosotros mismos y nuestro receptor se amplía y somos más fuertes ante ese ataque, para que lo entendamos. pero todos nos podemos enfermar, todos nos podemos conectar al caos, todos nos pueden pasar cosas. Entonces, en cualquier momento estamos vulnerables, por eso es tan importante. Bien. ¿Cuál es una gran bendición? Como lo que nos contó Guillermo antes de fuera de cámara. Que tiene que ver con la limpieza, hay gente que tiene la capacidad de ayudar a otros. Entonces, puede intervenir, interceptar esa energía y neutralizarla con aceite, con huevo, en mil tradiciones, no importa. Realmente lo que importa es que la otra persona se ponga al servicio de otra, una persona se ponga al servicio de otra con su generosidad de interferir una mala energía que le pueda afectar a ella, para que no entendamos el nivel. Y muchas veces no hace gratis, interesadamente. Es poner sus dones al servicio del otro. Volvemos al sistema. Pues es importante y soy tan repetitivo con el sistema. Cuando entendemos el sistema, todo opera. Porque esta persona que está poniendo sus dones al servicio de otro, lo hará siempre y cuando ella se sienta bien. Porque se siente mal, está poniéndose en peligro. Entonces, no debe ayudar a otros porque necesita ya su energía para ella misma. ¿Se entiende? Pero, por regla general, así se opera cuando alguien le limpia a otro, el mal de ojo, la ayuda y todo eso. Bien. ¿Por qué en lugar de un ojo no dos? Porque lo que busca de alguna manera hacer mal de ojo, el secreto, entre comillas, porque no es secreto, pero bueno, es desconectarnos, hacernos daño en un ojo, por eso mal de ojo, para que perdamos la conexión con la luz. Nos está diciendo para que desconectaste de tu espiritualidad, entonces no te preocupes ya te va a ir mal. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces el mal de ojo es un ojo porque con los dos está equilibrado, tu parte física y tu parte espiritual. Si te desconecto de tu parte espiritual, tu física ya va a caer en el caos, por estadística, porque el caos vive en nosotros. Entonces, si tú quieres hacer daño a uno, no hay mejor manera que se desconecte de la luz. Es el peor daño que puede recibir una persona que se desconecte de su propia luz, porque ya el caos se encarga de comerlo, por llamarlo de alguna manera o entre comillas. Entonces, tenemos que no hay que tenerle miedo a nada. Bueno, yo particularmente no le tengo miedo a nada, excepto a un veneno o algo físico que me pueda afectar mi fisicalidad. Tengo temor, cuando hablamos de temor de Dios en la religión es muy famoso decir temor de Dios en el Zohar, en algunos libros sagrados religiosos que usa más que nada el judaísmo en el tema de estructura de Kábala que estamos dando, hablan de temor de Dios. No, no es temor, es respeto y admiración. Cuando hablamos de temor tenemos que hablar de respeto y admiración. Cuando uno, yo tengo miedo muchas veces de no entender el sistema y no tener respeto y admiración, perder el respeto y admiración de todo esto que me está llegando a mí. ¿Me explico? Quiero ser siempre prudente y mantener limpio el canal de bendición para que me venga la luz por el lado derecho, por el lado de Géser, de la fácil, por el camino dulce y no por el camino de hostias, a malas, porque el sistema te va a encargar de que yo prospere y avance en mi vida. Entonces, puedo aprender por el camino dulce y por el camino amargo. ¿Me expliqué? Yo puedo aprender con el tema de las velas que comenté antes, sí, pero tampoco me puedo pasar y decir, uy, mira qué bueno que soy que le di la fórmula al portugués. ¿Me expliqué? En el momento que yo pienso que estoy superior al portugués, acabo de cerrar, cortar la conexión. Si yo me creo mejor que ustedes, corto la conexión. Si yo creo que sé más que ustedes, corto la conexión. Si creo que no voy a aprender nada de ustedes, corto la conexión. Si no soy capaz de ser humilde y preguntarle, oye, mira, no sé, o cuéntame tú que sabes más, corto, pierdo la conexión. Porque yo no soy nada ante el sistema, soy parte del sistema. Es como una hormiga. Una hormiga obrera es obrera, no pone huevos. ¿Se entiende? Si tú entiendes tu parte y haces tu trabajo, todo funciona. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos, entonces pasa lo que pasa. Lo típico del coche. Si operamos con el sistema de cábala, vemos ahora un coche Mercedes con un chico de 25 años. Encima, vamos a suponer que tenemos la posibilidad de hablarlo. ¿Por qué no le preguntamos? ¿Por qué no intentamos aprender algo a esa persona? A ver, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Por qué Dios le regala la posibilidad de tener un coche y a mí no? Pero, ¿qué hay ahí de aprendizaje para mí? ¿Se entiende? ¿Por qué yo no me conformo con lo que tengo y tengo que estar preocupado por el coche del otro? ¿Se va atendiendo por dónde voy? ¿Cómo se va armando la jugada? ¿Cómo se va armando? Bien. Otra cosa importante que nos dice la cabalá con respecto al mal de ojo, no hay que ir provocando el mal de ojo. ¿Qué quiero decir? Es muy típico, muy típico que la persona de golpe le vaya bien en un negocio o pase algo y quiera demostrar que le va bien. Y está bien demostrar que le va bien, porque significa que es merecedor de la luz divina. Pero depende cómo opere con la energía, con la energía, va a seguir recibiendo o no, o va a generar envidia o no, o mal de ojo o no. ¿Me expliqué? Vamos a poner que una persona le va bien en el negocio. Entonces, de golpe, decide comprarse un Mercedes nuevo, como hablamos, para seguir con el tema del coche. Bien, el merecedor del coche. Bien. Cuando lo lleve a la fábrica o lo vean su gente, ¿qué va a pensar? ¿Cómo va a operar? ¿Qué va a transmitir? ¿Su gente cobra lo adecuado? ¿Lo está explotando? ¿Me explico? ¿Cómo hay que operar con respecto a eso? Todo ese tipo de pensamiento, de pensamiento y acción, te van protegiendo del sistema. A mí me enseñaron en mi familia... Sí, dime, Guillermo, dime. Dime, dime. ¿Te escucho? No te escucho, Guillermo, ¿estás? Audio, audio. Audio, Guillermo. En otra clase, vos hablaste de humildad, como cuatro cosas. Claro, sí, lógico. ¿Por qué tiene que hablar de humildad? Porque nada es tuyo. Vamos a ver, cuando nos metamos en la cabeza que nacimos sin nada y nos morimos sin nada y todo lo que tenemos, todo lo que vemos atrás de las cámaras he prestado, todo he prestado, todo, todo es prestado, hasta este tiempo es prestado. El aire que respiramos. Claro, inclusive eso. Cuando entendamos que es todo prestado, vamos a vivir mucho más felices, mucho más felices, mucho más felices, porque lo que se trata de vivir y corregirnos, y lo que, entonces, y corregirnos, y vuelta a corregirnos. Tenemos que corregir tres cosas en nuestra vida. La información heredada por nuestra estructura, por nuestra cáscara, por nuestro cuerpo. La información heredada de nuestros padres, nuestros ancestros. Benditos sean, pero me han dejado un paquetito que no te digo para qué. ¿Me expliqué? Que información genética, más miedo, más rollos. Bien, tenemos el cuerpo. Todo lo que hacemos con el cuerpo, porque si todos los días te desayunan 14 en media luna con 4 churros, pues tu cuerpo te va a decir, oye, que tenemos un problema. Entonces, lo que tú haces con tu energía también genera una corrección, porque tú puedes tener una tendencia a comer, pero si no la corrige, tenemos otro problema. Y así en todo el orden de la vida, ¿no? Entonces, tenemos corrección del cuerpo, corrección, qué hacemos con lo que tenemos, y después el ticún del alma, que es la información que viene por nuestro propósito de estar en este mundo. ¿Quién no? Bueno, ustedes son muy espirituales, por supuesto que seguro en algún momento se lo pensaron. ¿Quién no pensó de la gente que más o menos tiene un camino espiritual? ¿Qué carajo hago aquí? Perdonad por la palestación. ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿Cuál es mi objetivo? Ya lo he pensado. Ahí está. Claro, porque ahí los mundanos ya no te llenan. Por eso viene la pregunta. Exacto. Ahí cuando pensamos... Sabés que lo económico, tener una Ferrari, un Lamborghini, no te llena. Claro, efectivamente. Entonces, lo importante del asunto de ahí es que sabemos que ahí tenemos que hacer una corrección con el alma. Tenemos que escuchar al alma. Porque si a ti te han regalado los dones de la música, aunque toques mal, ponte a hacer música. Porque es lo que tienes que hacer por algún motivo. Y tienes que corregir toda tu vida con respecto a la música. ¿Se entiende? Cuando entiendas eso, más acercarás el cuerpo y el alma y dejarán de pelear y más feliz serás. ¿Se entiende? El otro, que es barrendero, y decía, mira, por el barrendero. Pues mira, este barrendero tiene que hacer una corrección con respecto a eso y yo tengo que hacer la mía y tú la tuya. Y si no está el barrendero y no está el músico y no estoy yo, pues este mundo sería muy aburrido o tendríamos un problema. Necesitamos que alguien nos alegre, necesitamos alguien que nos recoba la basura y necesitamos alguien que nos provea. ¿Se entiende? Cuando todos cooperamos, el equipo funciona. Pero si entendemos que estamos en una posición privilegiada con el barrendero, tengo un problema. Mira, en la cábala hay una cosa curiosa que cuando vemos o sea, lo he dicho yo, pero para tenerlo muy presente, creemos muchas veces nosotros que estamos en un camino espiritual, que estamos muy cerca de Dios y cuando vemos a una persona que está en la calle viviendo, pensamos que estamos muy alejados de él. ¿No? Es lógico. No, yo estoy muy espiritual. Mirá que limpito que estoy. Como Dios, seguramente está limpito. Y si olvidamos, nos olvidamos que esa persona que está tirada en la calle también es parte del sistema le está recibiendo un juicio severo y que tiene mucho más en común conmigo y está mucho más cerca que yo con Dios. Cuando yo empiezo a operar de esta manera, mi mundo corrige. Empiezo a corregir. Porque empiezo a ser sensible. Empiezo a acercarme y la sensibilidad me aumenta el nivel de conciencia que ya iremos viendo porque lo que se trata de aumentar el nivel de conciencia, por eso tenemos que estudiar, leer, estudiar, leer, aprender, escuchar, nutrirnos para poder entender qué pasa con nosotros mismos. Cómo llevo luz a mi vida, a mi sombra. Cómo trabajo lo que más me duele. Claro. Cómo trabajo lo que me duele. Cómo yo, porque yo te puedo asegurar que cualquiera de ustedes a mí en 10 segundos si saben exactamente tocar la tecla me hunden en la miseria porque tocan mi sombra. ¿Me expliqué? Funcionamos así los humanos. Dime, Guillermo, dime. En ese sentido, ¿se me oye o no? Sí. En ese sentido, a veces parece como que hay cuestiones muy fáciles para sentirse uno muy espiritual y las verdaderamente válidas son las difíciles, ¿no? Como la que dijiste. ¿No? Lo más difícil es ser humilde, claro. Ser humilde tiene mucho mérito porque es muy difícil. ¿Para qué te compro una camisa nueva? ¿Para qué te compro una camisa nueva? Porque quiere ir bien, elegante. ¿Pero para quién? ¿Para ti o para tu yo social? ¿Me expliqué? Y cuando te compro una marca que tiene aquí un lagartito o tiene un bichito aquí o no sé qué, ¿por qué es? Por lo mismo. Entonces, no pasa nada, está bien, ¿por qué no va a tener eso? Pero el problema es que con qué conciencia lo hace. Todo de la operativa es la misma, todo es lo mismo. Entonces, para ir determinando que son ocho y diez. Entonces, básicamente. ¿Te puedo hacer la última? Dime, si a día aprendemos, dime. cuando uno reza o medita o lo que sea, en el fondo, ¿qué es lo que tiene que entrañar, digamos, que hacer? Sí. Vamos a dar una clase entera sobre eso, pero te voy a poner resumen. Recordante la intención que tú le pongas. Mira, yo conocí hace poco unos chicos muy religiosos, estábamos comiendo, se levanta, 11 años el chico, 11 años, se levantó en un restaurante, mamá, dame el libro, agarró el libro y se puso a rezar. Y yo me pregunté, ¿lo está haciendo por miedo? ¿Lo está haciendo porque está dentro de un sistema religioso? ¿O lo está haciendo con convicción? Entonces, lo importante es que tú te sientas conectado a través de la oración con eso. Con eso que quieres obtener o recibir o dar. La intención. ¿Es tan válido un chamán saltando en el medio del campo con un montón de cosas que no entendemos porque las tiene en la mano? ¿Es tan válida esa conexión con una persona que se va a la iglesia y se pone a rezar cuatro horas seguidas? ¿O es tan válido como tú en tu casa te pone a hablar con Dios a través de un rezo una oración o lo que sea? Dios no le importa la palabra exacta el sonido exacto no necesita que tú le des el sonido exacto necesita que tú te intentes conectar con el sistema porque él no te va a conectar por ti. Esto es como una gran vaca si el ternero o los terneros nos van a chupar de la teta el problema es el ternero no de la madre ¿Entiendes cómo funciona? Esto lo importante es tu intención tu intención Nosotros desgraciadamente cuando vamos a pedir pedimos normalmente exigiendo porque estamos en deseo de decir ¿por qué a mí no me llega esto que yo creo que me merezco? ¿Me explico? Entonces ahí tenemos un problema porque estamos diciéndole a la vaca oye que yo estoy aquí tú no me alimentas es tan absurdo como eso ya hemos desconectado la conexión porque si vas a hacer el esfuerzo de llegar a la teta lo que busco es decirle oye que tú me has dado la vida dame 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 significa hacer nada más con la intención con el deseo de eso de transmitir un mensaje tú vas a la teta de la vaca para alimentarte ahora tú en tu rezo en lugar de preocuparte si está perfecta la pronunciación si la meditación es adecuada si has prendido el incienso si estás bien tentado si respiras perfectamente te tienes que preocupar exclusivamente de ese deseo de conexión para poder interaccionar con el sistema chuparte la teta de la vaca pero con el máximo deseo pero cuando esté conectado con la teta de la vaca de que le vale el ternero aquí y la teta allí no funciona que estás conectado cuando conectas chupas ¿te entendió? ¿te sirvió Guillermo? mucho vale dime Guillermo si es para eh recomendar también leí el libro de la olvidada forma de orar de Greg Braden que también un poco contesta la pregunta de él bueno sí sé que el libro me habla no leí el libro sé Greg Braden cuál es la su metodología y es eso la forma correcta de orar o de pedir es eso tiene que ver con la cabana dice cabana pero es lo mismo tiene que ver con eso con la conexión con la conexión llegó hasta la investigación de algunos indios específicamente que hacen llover que hacen llover exacto si me permite y tú y si hacen llover también te puede vivir en el negocio o puede tener clientes o puede hacer lo que hagas da igual es lo mismo lo que no hace el indio en este caso que no nos dice quedarse en tu casa viendo la tele y exigiéndole a Dios el baal en su lugar sagrado hace su ayuno él vacía la vaca y en la vaca le pide permiso y hace una serie de pasos para chupar de la vaca entonces de golpe la vaca le da leche más o menos perdonad que ponga este ejemplo burdo pero creo que se tiene que con ejemplos tontos a veces se entiende mejor y con grandes filosofías entonces básicamente gracias conectemos gracias por favor a ver para cerrar observemos a dónde nos conectamos esta semana como ejercicio vamos a ver a ver tengo este pensamiento alimenta el caos o alimenta o me va a servir para bajar la intención entonces veremos que tenemos mucha tendencia al caos no pasa nada vamos ahora a trabajar como puedo yo ir organizando mi caos nada más primero hay que entender lo que pasa entonces ahora después de eso saber que podemos sin querer hacer daño a otros con el mal de ojos porque podemos admitir y podemos hacer daño a otros entonces ser respetuoso cuando vemos la prosperidad de otros o la mujer de otro o el hombre de otro o lo que sea de otro ser muy prudente no reprimido sino entender lo que pasa detrás porque a veces la gente se reprime pero el pensamiento emite vamos a ver aquí se emite por el pensamiento por la lengua y por la acción alguien piensa piensa algo y lo está materializando la palabra que tiene muchísima potencia y la acción que tiene por supuesto también potencia pero las tres cosas son importantes entonces tenemos que aunque tengamos pensamiento reprimido no sirve es cambiar pensamiento yo estoy pensando mal no pasa nada cambio el pensamiento cambio el pensamiento y si no lo pude cambiar a la noche digo Dios mío bueno cada uno con su palabra Dios mío aquí le han metido la pata no ha podido conmigo pero mañana intentaré hacerlo de vuelta mejor ¿se entendió? Dios premia el esfuerzo o el trabajo que tú haces para mejorarte no tanto el resultado final ¿se entiende? que resulta fácil rezar hay gente que tiene una memoria asombrosa para seguir con Guillermo recién a ver si me está escuchando Guillermo que si hay gente que tiene una memoria asombrosa y son capaces de leer ese libro entero libro así se lo saben de memoria así de 1200 páginas que me lo han demostrado a mí tú leas un número de páginas y te lo leen te dicen y eso de qué sirve de nada cero vale cero no tiene ninguna intención tiene una intención mucho más potente un niño que está aprendiendo a leer que intente hacer la primera letra la primera palabra de la oración que todo lo que sabe el otro memoria porque perdió la intención perdió la cabaná dime Gerardo dime eso que decís a él es muy importante vos sabés que viste que yo ahora estoy terminando la carrera es una carrera de desarrollo personal de ayuda y pasa muchísimo eso como decís en la carrera hay gente que tiene todo 10 pero no conectan con la carrera claro que es el papelito el título claro no está en el título saben la información saben estudiar porque tienen mucha práctica de adquirir conocimiento pero no pueden vibrar con lo que adquieren de conocimiento su vida es un caos ahora pero tienen 10 y los peligrosos son los que van a ayudar gente ahí está el asunto pero ¿sabes lo que pasa? te voy a decir algo Gerardo no es tu problema ¿me expliqué? no es tu problema tú bendícelos pero ¿sabes? pero perdóname no es mi problema pero va a ser un problema para la gente que los contrate o no porque volvemos a lo mismo te lo digo con todo respeto no me malinterprete a ver no con todo respeto por algo el sistema le está dando esa capacidad a esa persona ¿me expliqué? tú haz lo tuyo ¿tú cómo lo vas a hacer? ¿cómo te recibas? ¿me expliqué? con mi estilo con todo lo que yo me decí y con lo que a mí me sirvió tú haz lo tuyo ¿me expliqué? entonces la gente ya decidirá si quiere estar contigo en consulta en el otro ¿ven? o en o en o a donde se haga más barato ya es su decisión de la persona ¿entendió? pero lo importante es que tú tú no pierdas la perspectiva con respecto al otro y tú le digas te bendigo qué suerte que tienes y qué suerte que sabes mucho que tienes tanto dato en la cabeza no me hay problema ¿se entendió? ajá no perdés la perspectiva sí, sí, entiendo vale dime Guillermo dime no te escucho no hable el micrófono hable el micrófono en ese sentido en ese sentido a veces me pasa igual que a él que a Gerardo y vos diste un ejemplo que ante incluso la maldad más absoluta hay una chispa de luz ¿no? lógico entonces ahí la clase pasada creo que fue bueno bendecir aunque sea esa chispa de luz ¿no? efectivamente yo sé que cuesta mucho y a mí me cuesta mucho y también tú tienes que defender lo tuyo aquí no habla de no defender tu posición si a ti te atacan tú tienes que defender bueno ahí está ahí está en el largo de la vida vos mencionaste de lo de poner límites claro exactamente aquí no estoy hablando aquí Gesser y está todo bien y todo muy bonito no 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 espera hay límites pero tú no eres quien para ser el juez tú no eres el juez ¿entendió la diferencia? totalmente es difícil pero extremadamente difícil no 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 si te lo dije es muy difícil este camino nadie dijo sea fácil pero o sea si hay alguien que le va bien haciendo el mal no es tu problema no es tu problema no es tu problema no es tu problema que le vaya bien ahora bien claro creo que si me si me molesta a mí a otro tema le tengo que poner un límite efectivamente es así efectivamente ahí está ahí está ahí está la clave y entender la complejidad de esto mira para terminar para terminar a ver por ejemplo Guillermo que te conozco hace bastante tiempo desde que estás desde que estás más desde que te estás trabajando mal la espiritualidad ¿te crees mejor persona? ¿crees que lo estás haciendo bien o no? ¿crees que vas por un buen camino? sí bueno eso es lo que está viendo Dios que tú antes hace un tiempo atrás pensaba y actuaba de una manera y ahora estás pensando y actuando de otra lo importante de esto es que tú te has esforzado y estás mejorado y has mejorado y has mejorado y has mejorado eso es lo que lo que importa de este cuento me expliqué claro que has metido la pata en todo este tiempo como todos pero la diferencia de dónde viene hacia dónde vas ha empezado de una manera estás en otra el tema es que también como evolucionamos podemos evolucionar cuidadito con esto no porque muchos espirituales de golpe llegan a gurú son gurú tienen una comunidad de 2000 personas lo primero que se compran es un role de oro de hecho de verdad no lo digo roles de oro no a mí no chofer no yo ahora no yo soy espiritual no tú fuera ¿eso qué estamos hablando? me expliqué cuidado que el camino se puede de un lado para otro por eso lo importante mantener mantener el trabajo poco o mucho constante despacito avanzando despacito hasta donde podamos eso creo que es lo más importante y después el sistema se aprende vamos a ver el sistema se aprende todo se aprende no pasa nada yo por eso ¿por qué no uso palabras raras y palabras hebreas que te pueden justificar por qué se usa un ojo los ojos ¿para qué? hay gente que lo explica mejor que yo ¿para qué? no es lo mío no es lo mío no me interesa aplicar eso yo no soy especialista en eso yo hago lo mío yo me hago mi trabajo yo me hago tal transmito lo que sé lo que voy poniendo en práctica vamos trabajando temas por temas vamos a trabajar todo el tema emocional ahora empezamos a trabajar un tema apasionante que es súper bonito que es trabajar toda la parte de Homer toda la parte emocional vamos a un camino de superación personal de mejora constante y cada uno que le vaya como quiera cada uno robe haga lo que quiera no hay problema mientras que a mí no me afecta a mí directamente mira tú haz lo que quieras déjame en paz hay que tener esa mentalidad y más en el mundo de comunicación que estamos hoy recibiendo tanta porquería que llega por todos los medios es muy difícil frenar y filtrar las cosas pero sí podemos tomar decisiones pequeñas que decir bueno voy a limitar la información que me llega yo bueno televisión hasta ahora no la veo este programa directamente no este canal lo quito yo leo este tipo de periódico hago no sé qué se puede mejorar entonces esto va haciendo un trabajo interno importante y después ir llevando luz a la sombra poquito a poco que es muy difícil muy difícil reconozco a mí me pasa a mí me afecta constantemente yo a veces reconozco que veo el fallo en otro pero cuando una cosa personal mía pero estoy a veces una semana con un tema en la cabeza no hay manera tengo que salir por un tema de trabajo a ver justo me están llamando vamos todos bueno señores hasta la próxima hasta la semana queda grabada ¿no? queda grabada ¿no?